El Manacuato se eche por estado de México. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡síquenos de llovía! ¡Expresa tu voto! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que se quedó después de esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV para este programa especial Expresa Tu Voto Elecciones 2024 donde estaremos desmenuzando lo que va a ocurrir este próximo domingo 28 de abril en este segundo debate presidencial sobre los temas que estarán abordando las candidatas y el candidato presidencial, así como lo que hay o lo que estaremos esperando de este segundo debate. Y antes de iniciar, por supuesto, hay que presentar a quienes nos están acompañando grandes amigos periodistas, grandes amigos de diferentes medios de comunicación y por ello voy a empezar esta noche dándole la bienvenida a las damas, mi querida América Ortiz, quien es de casa. América, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Qué gusto estar contigo, con todos los invitados esta noche. Da mucho gusto que usted se quede con nosotros y que podamos compartir este análisis, esta visión que tenemos de la política nacional. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. También nos acompaña aquí en el estudio mi estimado Memo García de TBR Comunicaciones. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches, perdón. Buenas noches a todos. Bienvenido Memo. Y también a la distancia nos acompaña mi estimado Pepe Baez. Hoy sí lo dejaron dormirse hasta tarde. Hoy sí nos acompaña Pepito Baez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un abrazo muy grande. Solamente dos precisiones. Me abrí el debate. Una, mi querido Miguel Puertolas, a mí sí le hizo daño la medicina geriátrica. Me imagino que es por lo que ahorita nos acompaña. Y dos, la verdad es que el único que me da gusto ver de ustedes tres es a Memo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño. Pero bueno, que sea para todos el abrazo. Te queremos mucho. Y sí, como bien lo mencionas, el día de hoy no se pudo conectar con nosotros mi estimado Miguel Puertolas de Grupo Milenio. Esperemos que en el transcurso de este programa lo pueda hacer. Y si no, pues ya será en el siguiente programa post-debate. Pero bueno, justamente pues quiero arrancar, arrancar este, esta noche, este programa especial platicando pues de lo que va a ocurrir este próximo 28 de abril, este segundo debate presidencial. Analizamos el primer debate, analizamos los temas y ahora que analizamos estos nuevos temas para el segundo debate, pues realmente son temas muy largos, son temas pues que en dos horas es difícil que puedan pues dar precisión las propuestas, las y el candidato presidencial. Van a hablar de crecimiento económico, de empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático, desarrollo sustentable. ¿Será, serán esos los temas pues suficientes para, para poderlos abordar todos? O están muy sobrados este debate y con esto me gustaría iniciar esta noche. América. Los temas son suficientes y demás creo yo. Son temas muy complejos, son temas que se prestan para que los candidatos tengan otros datos cada uno, si el crecimiento económico, que si creció o no 2.8 o más, que si la inflación igual, si creció en este año o en lo que va del año un 5 o un 6 por ciento, se presta para que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tenga otros datos, Xochitl Galvez tenga otros datos y Jorge, y Jorge, y Jorge sonría, ¿verdad? Y Jorge sonría ante los posibles otros datos que pudieran tener, son temas que si quizás uno va ligado a otro, vamos, el tema laboral con la crisis económica, el tema de la infraestructura con el desarrollo, con la pobreza, con la desigualdad, si bien van ligados unos con los otros, creo que cada uno de los temas puede ser muy extenso, hay mucho que se puede decir de contexto y también de lo que pudiera hacerse y entonces yo sí coincido totalmente, creo que dos horas para buscar debatir de todos estos temas es complicado, yo me inclinaría por dos temas, si es que vamos a abordar la pobreza o la economía en general, me enfocaría en dos temas, si es que quiero dos horas, pero muy seguramente eso no va a ocurrir. Entonces ya vislumbró que será un debate sin debate y que quizás ni siquiera haya tiempo suficiente para poner ideas concretas en la mesa que puedan ser contrapunteadas. Memo. Coincido, creo que son demasiados temas para un debate de dos horas. Bueno, a nivel local que tampoco seguimos mucho los debates, hay debates que han rebasado más de las dos horas sin tener nada de sustancia. Son temas importantes, creo que no se quebraron la cabeza, porque además son temas globales, temas que están ahí, pero bajo el mismo formato y las mismas condiciones no creo que haya nada más interesante que estar oyendo las frases cortas que han venido repitiendo a lo largo de la campaña. Si la candidata oficial Claudia Sheinbaum, que va precisamente por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México, se concentra en contestar lo que quiere, que quizás ya encontró el camino y quizás por ahí se vaya, que contesta la pregunta que quiere, de la manera en que la quiere, quizás seguirá siendo o seguirá saliendo como avante, ¿no? Seguirá saliendo así, pasando por arriba del lodo sin siquiera enlodarse. Tenemos que ver a una, me encantaría ver a una Xochitl Galvez mucho más segura, no tan nerviosa como la vimos en esta ocasión, me gustaría ver un poco más de debate de lo que sí son los temas que se supone estarían abordando y me gustaría ya no ver tanta sonrisa que yo sigo insistiendo que fue lo gracioso del debate, aunque ustedes digan que era para mí sí fue simpático verlo. Le inyectó esa parte de simpatía al debate porque vimos que está congelado, ¿qué le sucedió? Era simpático verlo. Yo espero que todos ya se vayan por la seriedad y que hayan tomado en cuenta las críticas que líderes de opinión a nivel nacional y más allá les hicieron en cuanto a sus participaciones dentro de este proceso democrático. Yo espero que los tomen en cuenta, lo dudo de una Claudia Sheinbaum, muy seguramente, insisto, se va a ir en esa misma tónica que creo que le funcionó y creo que así va, así va a seguir eso, me imagino yo va a seguir en esa misma en esa misma tónica, ¿no? Correcto. Memo, ¿quién gana el debate? ¿Quién presiona o quién no contesta? Claudia. Claudia. Claudia va a ganar, porque no tiene nada que perder, ya lo tiene ganado, pues. Aunque Xochitl la esté presionando, aunque quizás a lo mejor podamos ver a una Xochitl, a diferencia del primer debate, quizás, como dice América, puede estar un poquito más relajada. Más segura. Que vaya con... Empezando por la vestimenta, porque se veía muy apretada, con esas condiciones de que esta Xochitl vaya más ligera, más segura, ¿podría darle la vuelta presionando o tú crees que siga siendo esta Claudia Sheinbaum? Xochitl no es los Pumas, ¿verdad? Ni contra el América, pues. Y lo que habíamos dicho en un primer programa, las campañas al final de cuentas, este... Las campañas no son las campañas que vimos hace seis, hace doce o hace dieciocho años. ¿Tú qué crees? Que entonces va a volver a ganar Xochitl, perdón, va a volver a ganar Claudia Sheinbaum al no contestar, o hay una posibilidad de Xochitl de sí poderle ganar si va un poquito más relajada. Bueno, es que todos se dijeron ganadores después del debate, ¿qué decirlo? Yo de entrada diría que está pésimo que utilicemos o que utilicen ellos también el tema ganadores. No estás viendo una contienda de fútbol, no estás viendo un partido, no estás viendo una pelea de box. Yo creo que es más bien saber quién lo aprovecha. Lo platicábamos en el primer debate que decíamos que Claudia Sheinbaum ni perdió ni ganó, se quedó como estaba. Vimos pues la manera como esquivó los temas que saben que le hacen daño a su proyecto, línea doce, rexamen, etcétera. Vimos a una Xochitl que entró sumamente aguerrida, pero que le ganó la víscera, comenzó a poner apodos, etcétera. Y vimos al señor Maynes haciendo el ridículo con esa sonrisa que se convirtió en memes. Y creo que va a ser algo muy similar y sobre todo si tomamos en cuenta que ahora los temas son mucho más complejos, poco técnicos. No sé si me explico. Es decir, los temas para hablar de economía, para hablar de situaciones, creo que tiene que ser gente que sepa. Hay gente, por ejemplo, se me viene a la mente el de Fonso Guajardo, que es parte del equipo de Xochitl, que si hay una buena asesoría, seguramente habrá algo. Dio buenos resultados dentro de lo que se puede decir cuando estuvo en economía. Incluso hubo una cercanía grandísima con Guanajuato. Pero si ellos, tanto Xochitl como Claudia, como, bueno, si Maynes se va a apoyar de Samuel García, pues entonces ya tuvimos ahí algo chusco seguramente. Pero si no hay una preparación, digamos, más coloquial para hablar de estos temas, creo yo que la gente le va a cambiar al debate a los 15 o 20 minutos, media hora si bien nos va. Y por el otro lado, si ustedes se fijan, hoy que es miércoles, el tema del debate han sido dos. Uno, que se cuidaron las cámaras, que por las molestias de los candidatos se cambia toda esta producción, que fue una exigencia que creo que todos hicimos. Ese ha sido uno de los temas. Y el otro, que la señora Sheinbaum dijera, llevo sorpresas para el debate. Seguramente estaremos hablando de un dime y direte, nuevamente las cartulinas, poco a poco aporta algo que va a aportar muy poco a la población o a la reflexión del voto. Haciendo esta reflexión que han hecho ustedes tres, podemos decir entonces que la opción de Xochitl no será tanto presionar a Claudia Sheinbaum, sino más bien que sea proponer, que sea más, que se dé a conocer más por sus propuestas, menos que el ataque. Digo, ya escuchamos que pues Claudia Sheinbaum difícilmente se va a salir de ese formato si ya vio que le resultó en el primer debate, como bien lo menciona Memo. Xochitl tendría esa segunda opción para en lugar de atacarse a más propositiva. Y en el caso de Álvarez Maínez, pues quizás no nos pueda dar alguna sorpresa en la cuestión de propuestas, sino más bien siga haciendo memes, porque al final de cuentas recordemos que él ganó en memes, él ganó en popularidad, él ganó con la música. Digo, peso pluma de estar muy enojado al respecto. No, incluso lo agradeció a través de sus propias redes sociales, incluso él mismo agradeció toda la cantidad de memes que se le habían hecho, porque al final del día pues lo supo capitalizar a su manera, pues lo supo capitalizar, supo decir, ahora estoy más en boca de todos por los memes, por lo que tú quieras. Es más, su boca de él está en todas las fotos, porque le toman foto y tiene la sonrisa del debate. Y efectivamente, y hoy es más conocido por la música que atrae hasta a los jóvenes. Y en ese sentido, en ese sentido, ¿podría haber algún efecto Maínez, llamémoslo de esa manera, un efecto Maínez en este segundo debate que haga este, que siga con esta misma fórmula? Que pueda incrementar su porcentaje de votación. Por ejemplo, dudas mucho que eso pueda ocurrir. Preguntaste de Xochitl, Xochitl no puede estar en una posición de estar explicando. Xochitl tiene que atacar. Las últimas encuestas siguen con la misma ventaja, con una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum. Sería un error de Xochitl Galvez ser muy expositiva y explicativa. Tiene que atacar. Si no ataca, pues, este, aunque no pasará nada, pues. Si solo se sienta a dar algunas propuestas que no le va a dar tiempo para hacer nada, pues va a terminar peor de como, digo, creo que así puede funcionarle mejor. Pepe, ahora, yo creo que hay un tema que es bien importante. De repente nos quedamos mucho en el patio de casa y pocas veces vemos qué es lo que ocurre fuera de nuestra casa. ¿Por qué comento esto? Porque yo coincido, más que hablar de un ataque de Xochitl, yo hablaría, desde luego, de cuestionamientos reales en base a lo que hoy ocurre en nuestro país. Esto acompañado de propuesta. El formato no ayuda mucho. Lo hemos platicado en cientos de ocasiones. Yo creo que sí tenemos que, o esperemos, ver una Xochitl combativa, pero acompañada de propuesta. Les comentaba que de repente nos quedamos en el patio de la casa porque ayer, precisamente, o antier, también en el financiero Bloomberg, entrevistaban a un politólogo cubano que se dedica, precisamente, a analizar los procesos políticos de todos los países. Yo no sé, no tengo los datos, o seguramente tiene otros datos, como dice que América también tiene diferentes datos, pero él hablaba de un tema que se me hizo sumamente interesante. Él comentaba del actual, precisamente, del actual presidente de la República, que tiene dos o tres semanas en que lo hemos visto totalmente fuera de sí, en cuestión de los temas, de los cuestiones, como siempre ha sido, pero hoy más acentuado. Este politólogo cubano decía que, ¿cómo es posible que los mexicanos no nos diéramos cuenta que las encuestas, pues, no son tanto como nos lo han hecho creer? Y esto, con todo respeto a las casas encuestadoras, él hablaba de que había una cercanía importante, nunca dijo que fuera a ganar Xochitl o algo, pero sí decía que había una cercanía muy importante que tenía sumamente molesto al presidente de la República. ¿Por qué? Porque él adelantó todo el proceso, adelantó la parte de Morena, la elección interna y todo, con el fin de que, bueno, tuviera un triunfo prácticamente seguro. Me queda claro, ¿eh? Ahorita lo decía bien, Memo, hay, la gran mayoría de las encuestas nos dicen que hay una tendencia que pudiera parecer irreversible, pero creo que también hay que ver, voltear hacia otros lugares, cómo se ve de fuera la elección. Esto creo que me lo quedo yo, porque es un tema importante. De ahí la importancia que Xochitl Galvez sepa aprovechar, pues sí, con combate, con cuestionamientos, pero acompañado de propuestas. Ahora, hay que recordar también, Memo, Ame y Vic, que un gran sector empresarial del país está apoyando precisamente la fórmula de Xochitl Galvez. Obviamente no todos asoman la cabeza, si no les toca agarrotazo, pero hay un sector empresarial bien importante que está apoyando todo esto, por lo cual el tema económico que hace unos momentos decíamos que es un tema muy técnico, pues seguramente, y si hubo una buena asesoría para Xochitl Galvez, podríamos tener alguna sorpresa, no mayúscula, pero sí podríamos tener algún tipo de información, por lo menos, aterrizada en la realidad de nuestro país. Xochitl Galvez yo creo que tiene toda la posibilidad de esos otros datos como para, con números, efectivamente, debatir y cuestionar lo que es la economía, la política económica de nuestro país hoy, a quien, al preguntarle o al cuestionar a Claudia Sheinbaum, casi estamos cuestionando al presidente, porque ya lo comentábamos, casi es lo que dice el presidente, baja a los candidatos. Creo que con números ahorita, Xochitl Galvez sí tendría mucho que decir en cuanto a debatir con números concretos de cómo está la economía, cómo está la pobreza, cómo está la inflación, cómo están esos temas en nuestro país. Y fíjense que me diría la tarea de buscar justamente información sobre estos porcentajes de las encuestas. Y las encuestas en algunas te dan hasta 20 puntos de diferencia, otras tantas te dan 8 puntos de diferencia, pero pues no hay mucho, digo así, con estos porcentajes de 8 de diferencia, 20 puntos de diferencia, pero aún así creo que Claudia Sheinbaum en todas y cada una de las encuestas por distintas casas encuestadoras, y te estoy hablando de alrededor de unas 8 o 10 casas encuestadoras, todas, en todos estos casos, Claudia Sheinbaum tiene alrededor del 52, 57, 59, 54 por ciento. Xochitl Galvez en casi todos los casos no alcanza los 40 puntos, 39, 33, 30, 28.1 en algunos casos, y si acaso, insisto, rozando el 40 por ciento. Y Jorge Álvarez Maínez, en toda esta comparativa de encuestas de distintas casas encuestadoras, pues no le dan más allá de entre el 4 y el 7 por ciento de avance, el más alto creo que fue el de 8.8 por ciento, que fue factométrica, que le dio este porcentaje. Pero mantiene registro el partido. Pero, ajá. Estas encuestas, y es que aquí quiero a lo mejor hacer un paréntesis en la cuestión de Álvarez Maínez, en este sentido Álvarez Maínez, pues se volvió más popular, como lo bien lo mencionaba, a través de las redes sociales, ha sido el que ha despuntado incluso en Spotify, con su canción y demás. Entonces, en ese sentido, cómo sería, o sea, que estas casas encuestadoras, no toman a veces el registro de los jóvenes. Aguas, es que ubiquémonos aquí, las encuestas no son votos. No, no, no. Son mediciones al momento. Los likes en redes sociales, no son votos. No. Lo que lo que aparezca en Spotify, porque estás escuchando un jingle. Y que no significa votos. Tampoco. Eso nos debe de quedar claro. Pero podría marcar una diferencia, o podría haber. No. ¿Podría haber un número diferente al que vemos en esa fotografía? No. Porque en este país lo que pesa y lo que entendieron los políticos y lo que es la verdadera lucha es el control de los programas sociales. Yo, yo escucho a Pepe Báez muy esperanzador, esperanzador, vaya la palabra, ¿verdad? Contraria. A que, a que Xochitl Galvez alcance y rebase a Sheinbaum o que la ventaja no sea tan grande. Pero más allá, pero más allá de las encuestas, si lo sabes Pepe, América, Víctor, ¿no? Y muchos del auditorio, los televidentes, que el control de los programas sociales es la clave. Y la clave de los recursos federales, de los programas sociales, en lo que va del actual gobierno, lo tiene el gobierno federal. Es más, ya no están esas bolsas que se iban y se negociaban con los diputados, los famosos moches. Todo lo controla la federación. Es decir, el control de los programas sociales en miles de millones de pesos lo tiene el gobierno federal. Y eso, eso va a impactar al momento de votar. Eso, esa es la realidad. Y eso se sabe desde Carlos Salinas de Gortari. El control de los programas sociales permite que un partido político gane y que el otro pierda. Sí, lo que comentaba Memo, que se me hace un tema súper interesante. No, o sea, yo explicaba a mi hijo Memo lo que vi con este politólogo cubano en el financiero Bloomberg, porque me llamaba mucho la atención, no de ninguna manera nada esperanzador pasó, sin Galvez, ni mucho menos cuando la tendencia ha sido así. A lo que voy es que si a nosotros realmente con esa vorágine informativa generada desde Palacio Nacional en la mayoría de las ocasiones, dictada la agenda en una mañanera encabezada por el presidente de la república, pues no, no pueda darse el caso que comentaba este señor, no tengo el nombre, disculpenme, ahorita lo investigo, pero no, no pueda darse el caso de que sí hay algo cerrado. Yo no hablo de ninguna esperanza, ni mucho menos, pero de que a lo mejor nosotros estamos tan, si se me permite el término, contaminados o tan llenos de lo que nos tienen diciendo un año y medio, dos años de las encuestas y que va arriba y esto y lo otro, aquello, las vemos publicadas por medios, las vemos en los principales diarios de circulación nacional. A lo que yo me refiero es que no podemos saber, porque tristemente también el trabajo de las encuestas creo que ha venido a menos, esto hay que decirlo, habrá encuestadoras que tengan todo el respeto y todas lo merecen, pero se ha también deformado mucho el tema de encuestas. Con esto lo que quiero decir es que, ¿por qué no puede ser posible que hay un acercamiento? Ahorita América hablaba de diferencias de 22 puntos, pero algunas otras de 8 puntos. 8 puntos en una elección presidencial pueden ser un dolor de cabeza para quien va a la cabeza, valga la redundancia. Sí, porque eso en el que los indecisos o los que no quisieron decir pueden sacar y aunado a que, como bien comentabas Memo, quizás no hayan tomado en cuenta incluso el voto de los jóvenes que pareciera están también avanzando y tomando un poco de interés. Yo sigo confiando, ahí sí, yo sí me veo muy esperanzadora, sigo creyendo y confiando en que los jóvenes, pues hoy tienen más inquietud de participar en un proceso electoral que hace 30, 40 años atrás. Y justamente en este sentido hablábamos ahorita sobre esta parte combativa, dicen, todos coinciden que Xochitl tiene que ser combativa en este segundo debate presidencial para alcanzar o para poder repuntar, si lo queremos ver en esta fotografía llamadas encuestas. O figuran en estas llamadas encuestas. La pregunta es, ¿con qué tiene que ser combativa? Si bien Claudia Sheinbaum bajita la mano, siempre critica que el PRIAN y siempre critica, pero si le quitan el PRIAN a Claudia Sheinbaum, ¿sobre qué podría hacer? ¿Por qué en este caso Xochitl Galvez no ocupa algo similar? Hablando, por ejemplo, del Partido Verde, el Partido Verde que también tiene mucha cola que le pisen, nunca Xochitl Galvez ha dicho algo respecto a esta alianza que hace Morena con ellos. ¿Cuál podría ser parte de esa parte? ¿Podría ser parte del combate de Xochitl? Porque el verde ha jugado muy bien su papel en las elecciones desde el 2000. Es el partido bisagra, ¿no? Pero algo bien importante de lo que estás comentando, creo que precisamente esto que dices tú, entre lo combativa que tiene que ser Xochitl, yo no me iría a los partidos ni a lo que es el PT, que bueno, pues la cara es Gerardo Fernández Noroña, con eso tenemos todo, el verde, yo más bien hablo de combativa con todos aquellos casos que nos duelen a los mexicanos de todas las clases sociales, de todos los niveles, que es el tema de salud, yo creo que los cuatro que estamos aquí esta noche reunidos conocemos casos de gente que está siendo atendida en la salud pública y estén en pasillos de hospital, si bien le va en una camilla y si no en una silla esperando porque no hay atención, en temas de seguridad donde seguramente los cuatro que estamos aquí sentados hemos tenido casos de familiares, amigos que han sido víctimas de la delincuencia, en casos pues de tantas cosas de corrupción, de tantas cosas, yo creo que el combate de Xochitl más allá de los partidos políticos tiene que ir por ahí, porque aquí, fíjate, y lo vemos en Guanajuato, Vic, o sea, hay municipios donde resulta que el PRI, el PAN y el PRD, todo es miel sobre hojuelas, y hay otros municipios donde no fueron en coalición, y entonces uno es lo peor del otro, y creo que este juego de los partidos políticos va a acabar por desgastar más aún a la población y a quitarles credibilidad, ¿eh? También creo, perdón, que Xochitl se puede ir con esos famosos otros datos como para salir adelante, hay muchos de esos otros datos que el presidente de la república mantiene y que la población tiene otros datos diferentes, los sentimos, los palpamos, como bien comentabas, Pepe, casos de salud, casos de seguridad, de donde tú me digas esos otros datos, si se fuera combativa con lo que son esos otros datos, con lo que sí vivimos los mexicanos aquí afuera, la historia ya sería diferente. Así es, pero bueno, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera pausa, primera y única pausa de este programa, porque esto se está poniendo muy bueno, ahorita regresamos a platicar pues para cerrar este colofón del segundo debate presidencial, y entramos también en otro tema que también nos debe de interesar en este ámbito político, así que no le cambie, regresamos con más. ¡Expresa tu voto! ¡Expresa tu voto! Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa especial Expresa tu voto Elecciones 2024 ¡Qué bueno que se está desvelando con nosotros, porque la verdad está muy buena la mesa, la mesa de discusión, la mesa de análisis de esta noche! Estamos platicando pues lo que estaríamos esperando de este segundo debate a la presidencia de la República por las candidatas y el candidato correspondiente. Ya platicamos sobre los temas, platicamos acerca pues de que tiene que ser Xochitl Galvez más combativa, que quizás Claudia Sheinbaum no se va a complicar, va a seguir bajo el mismo esquema, y pues bueno a ver qué meme nuevo nos regala este Álvarez Maínez. Y me gustaría entrar y ligar esta parte de las elecciones con el tema judicial, que es un tema también muy importante, y es que como ustedes saben, pues hay una acusación penal en contra de Xochitl Galvez para intentar meterla a la cárcel y que bueno, hasta cierto punto quitarle a Claudia Sheinbaum esta competencia. Y la pregunta es esa, si realmente hay una diferencia, como platicamos antes de la pausa, que hay una diferencia relativamente amplia entre Xochitl Galvez y esta Claudia Sheinbaum de las encuestas, entonces ¿por qué el desgaste desde presidencia para quitar a Xochitl Galvez del camino? ¿Por qué eso? Yo creo que a lo mejor ahí es donde entra algo de lo que comentabas, Miquelio Pepe, de la diferencia porcentual que nos quieren hacer creer a la que realmente es. Lo cierto es que yo me imagino que quieren... Que ellos tengan otros datos. Que ellos tengan otros datos. Lo que yo me imagino es que si quieren quitar a todo lo que haya una competencia real o no real, sino para legitimizar quizás hasta su propia candidata, para que si no llega con esta representatividad, que tendría que ser con un 100% de votaciones, normalmente votan el 50%, que de verdad deseamos que sea muchísimo más en este proceso electoral, que sea histórico porque más personas salieron a votar, más del 50% de la lista nominal saliera a votar, nos encantaría que fuera histórico, pero si no lo es y bajo este mismo contexto, sale solo el 50% a votar y luego entonces de ahí solo el 30% es a favor del candidato que termina ganando la elección y entonces termina siendo una representatividad muy corta que parece dejar sin ser tan legítimo a quien viene finalmente representándonos en el gobierno federal. No lo sé, pero está muy complicado. Aún así creo que estamos hablando de temas judiciales que ya de por sí es algo complejo, más allá de quererse quitar a alguien de encima. Memo, pues entonces ¿por qué este desgaste de la presidencia por querer quitar a Xochitl si hay un amplio margen, dicen ellos? Yo creo que es parte del teatro, ¿no? Es un helamento distractor, eso no es importante. Se parecería más a Venezuela. No le abona la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador. No creo que ocurra nada con ese tipo de ruido. ¿O será que a lo mejor alguno está ya haciendo bien Claudia Sheinbaum que pueda estar generándole ruido al presidente? Yo no creo, pues, ni creo que tenga la necesidad. La ventaja de Claudia se demostrará el 2 de junio o todas las encuestas se equivocaron, ¿no? Y eso sería increíble y catastrófico para las propias encuestadoras que se han convertido en un verdadero negocio. Sí, claro. Pepito, ¿tú qué opinas? ¿Por qué este desgaste de querer quitar a Xochitl si hay una amplia ventaja entre la candidata oficial y Xochitl Galvez? Llámese Xochitl, llámese Claudia, llámese Maynes, llámese el candidato o candidata al cargo que tú me digas. Siempre, históricamente, bueno, este gobierno, el actual gobierno federal, llegó prometiéndonos que se iba a acabar la corrupción, prometiéndonos que si ir a la cárcel no sé cuántos funcionarios, presidentes y todo. Yo, en lo personal, creo que ya he sido, soy muy escéptico de este tipo de situaciones, porque incluso en el Estado hemos visto acusaciones sumamente graves, que obviamente no voy a repetir aquí porque no voy a ser difusor de ellas, que dices, bueno, ¿y dónde está la denuncia? ¿O dónde está el avance? ¿O qué pasó? A nivel federal, yo no sé si ustedes me pueden enumerar, quitando a Emilio Lozoya, que también con sus privilegios, cuánta gente de los gobiernos anteriores está tras las rejas de todos los que fueron motivo de descalificaciones y todo. Yo más bien creo, y ya tengo el nombre, es un ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoy, es quien en el financiero Bloomberg da a conocer estos datos. Yo más bien creo que algo hay. Y reitero, yo no estoy diciendo que ya le haya dado la vuelta a Xochitl, que esté a 50, a punto 50 abajo de Claudia Seymour, claro que no, ni siquiera tengo esos datos, sería irresponsable hablarlo. Lo que sí me resulta lógico, y bien lo comentas, Vic, es si realmente vas con esa ventaja, que ni siquiera te vas a despeinar, pues como para qué buscar tanta confrontación. Por eso les comentaba yo este reporte de Ricardo Pascoy, porque a mí me oído mucho decirles que asomen la cabeza, fuera del patio de la casa. Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes están bombardeados desde hace tanto tiempo, que no alcanzan a ver. Me suena algo muy lógico, y que creo que va de la mano precisamente con lo que comentas, Vic. Bueno, si hay dos puntos importantes con este caso, y si recordamos en las pasadas elecciones, tenía un proceso penal Ricky Rikín Canayín, y que al final acabó en nada. Sí, se exilió, pero... Está ahí en Estados Unidos, y está hoy en... Y está buscando una senaduría. Está en lista de plurinominales. Sí es importante para Claudia Sheinbaum, y para el proyecto de la cuarta transformación, tener mayoría en las dos cámaras. Porque saben qué pasa, y son conscientes de que si no logran la mayoría, pasará lo mismo que en estos cinco años y diez meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. No pasarán las leyes importantes y los cambios estructurales a la Constitución, porque eso no lo van a lograr. O sea, que puede ser que vaya por ahí, y no tanto porque vaya perdiendo o empatando, sino más bien es desacreditar y bajar la popularidad del... Exacto. El otro tema es Clara Brugada y la Ciudad de México. Ahí las encuestas no le dan una amplia ventaja, se ha ido cerrando. Si ligas a Xochitl Galvez con el llamado que ellos dicen cartel inmobiliario, entonces podrías impactar y beneficiar la elección a Clara Brugada. Es claro, pues, es como una tijera. Sí, pero lo cierto es que también todo el gobierno emanado de Morena desde la presidencia de la República ha sido así, lo ha hecho con los periodistas. A lo mejor no es el periodista o el reportaje que hayan hecho el más importante, el más sagaz, pero a todo le tira y a todo quiere demeritar, todo quiere descalificar, sea o no de peso para su poder. El asunto es siempre ser ellos el avante, ser el fuerte, ser el bueno. Independientemente de quién sea el que le tire y con qué piedra sea el que le haya aventado, ellos quieren demeritarlo. Nos estamos saliendo un poquito del tema del debate presidencial, pero no es un tema menor el que la población en general, todos los que tenemos esa mágica tarjeta que nos permitirá definir el futuro de nuestro país, de nuestro estado, de nuestros municipios, de nuestros representantes, hay que tener memoria. Ahorita me hemos hablado de algo que a mí se me hace elemental. Puede ser por la situación del Congreso, ya que si no se logra la mayoría, pues se ponen en riesgo muchos proyectos. Díganme ustedes, no hay que ser un erudito en política, ni mucho menos, para sentirnos avergonzados de los espectáculos tan corrientes, tan bajos, y no doy nombres, no porque me falte valor, sino porque ahora resulta también que ya los comunicadores estamos bajo la lupa de la violencia política de género cuando replicamos lo que dicen algunos otros actores políticos, acaba de pasar aquí en Guanajuato, pero tenemos legisladoras que de veras dices cómo es posible que esta persona, y legisladoras y legisladores, que estén ahí dando estos shows, dando estos espectáculos, que realmente es vergonzoso como mexicanos tener a algunos de esos representantes, y para nuestros hijos, bueno, dices, eso es lo que les estoy dejando. Creo que esto que menciona Memo, insisto, nos estamos saliendo un poquito del debate, pero es algo que tenemos que analizar muy bien. ¿Quiénes queremos? No estoy hablando de partidos, no estoy hablando de nada, estoy hablando de personas que por lo menos tengan la educación y la preparación para estar en una curul, representando los intereses de los mexicanos, que hoy estamos en muchos sentidos en la total indefensión. Bueno, no es que me haya salido del tema del debate, y es que quiero concatenarlo con este siguiente tema, porque hablaba de la justicia y hablaba de querer encarcelar a Xochitl Galvez por la cuestión de las encuestas, pero quería también aterrizar el tema que también indirectamente va a afectar el día de mañana a quien quede en el gobierno de nuestro país. Y me refiero, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Tocaba el tema de Xochitl Galvez porque ahorita, en este momento, está siendo utilizada la justicia para tratar de quitar a Xochitl Galvez por lo que acabamos de comentar. Pero estamos prácticamente a un ministro de que nuestra Suprema Corte de Justicia deje de ser imparcial, que deje de ser apartidista, que deje de ser, y se convierta en una Suprema Corte oficialista. Totalmente. Entonces, este panorama, ¿hacia dónde nos va llevando? ¿Cómo estamos en este momento con la Suprema Corte de Justicia? ¿Y cómo podría esto afectar el día de mañana a quien quede, si a la candidata oficial o, en este caso, a una Xochitl Galvez? Bueno, hay otro tema de fondo, hablando del asunto judicial y el tema del judicial electoral. No están completos los órganos que van a calificar la elección. Faltan ministros. No mandó el presidente Las Ternas, Morena no presentó, no se tocó el tema en la Cámara de Diputados y entonces faltan ministros para calificar la elección. Esa es una realidad que también se nos ha pasado. Y que es muy importante. Son los que le darán validez a la elección. Exacto, son los que van a dar legitimidad a este proceso electoral y pues tú mismo lo dijiste, estamos a un ministro de que deje de ser una Suprema Corte plural o autónoma abierta para todos los mexicanos. Estamos en una indefensión terrible, estamos a nada de ser víctimas de nuestro propio gobierno. Y es justamente este es el tema que quiero tocar en este momento. Si estamos a un ministro de que esto ocurra, bueno, entonces, ¿hacia dónde se perfila la elección? ¿Hacia dónde se perfilaría a quien ganara este próximo 2 de junio? Lo acabas de decir muy claramente, empezando por la falta de ministros. ¿Cómo visualizan este proceso desde la trinchera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si gana Claudia por amplia ventaja, seguro dejaremos de oír ese tipo de declaraciones. Claro. Porque vendrá una nueva Cámara de Diputados, vendrán nuevos senadores con una mayoría de morena y entonces sí tendrán en números y si la ventaja es amplia de hacer reformas constitucionales de fondo. Si no, entonces, entonces este país y los poderes empezarán estos desequilibrios que se han generado a ser más notorios. Hay algo que es muy claro, ninguna de las reformas constitucionales de fondo que ha propuesto el presidente a través de sus diputados ha dejado de judicializarse. Todas han sido judicializadas y en la mayoría de los casos han sido declaradas anticonstitucionales y algunas, muchas otras están todavía en espera porque ni siquiera se tocaron. A todas. Así es, Pepito, ¿tú qué opinas? Pues sí, que es un tema bien lo comentas y ahorita que haces esta, esta, digamos, esta explicación me parece un tema extremadamente grave y yo te me quedo con tu frase, estamos a un ministro de que los mexicanos podamos perder al único órgano que nos queda de defensa ciudadana, al único órgano que nos queda en cuestión jurídica para que un mexicano a pie pueda pedir ciertas cosas. Creo que esto nos tiene que mover mucho a la reflexión y de ahí la importancia, insisto, de que veamos también quiénes nos están ofertando su propuesta política. Insisto, no estoy hablando de partidos, todo porque luego se cuelgan del mecate que no le corresponde a algunos políticos, pero es importante que analicemos realmente los perfiles Víctor, Memo, América y sobre todo entender que así fuera otro partido el que está en el poder no el que está hoy, darles una mayoría absoluta es un riesgo como lo estamos viviendo hoy en día. Ya fue el INE que finalmente los ciudadanos salieron a defenderlo, etcétera. Ahorita la Suprema Corte y vemos que no cesan los ataques, yo no recuerdo en mis 49 años de vida jamás haber visto que a una ministra fueran a quemarle una piñata con su figura y insultarla, creo que México está viviendo temas muy complejos de ahí que necesitamos gente por lo menos preparada para que estén en esos lugares, es un tema muy delicado y muy grave. Y en el actual México ya estamos viviendo un proceso electoral por demás violento, es el más violento en la historia nueva, en la historia reciente de nuestro país. Así es, bueno, estamos casi por concluir este espacio de análisis y reflexión electoral y para cerrarlo me gustaría escucharles, yo sé que a lo mejor la conclusión podría ser igual a la que platicamos al inicio de este programa, pero me gustaría escucharles qué esperan de este segundo debate, qué sorpresas esperarían en este segundo debate, si el resultado va a ser el mismo, hay una cartita a los Reyes Magos por parte de ustedes para este segundo debate, ¿cuál es su pronóstico América? No, no, no espero mucho, la verdad es que yo no espero mucho este segundo debate por lo que ya hemos comentado, que si el tiempo, la dinámica del debate no te permite exponer, debatir en realidad los temas, que son muchos temas y temas muy complejos que tendríamos que dedicar mucho tiempo para poder analizarlos, no espero mucho de debate o mucho de propuesta en la mesa, no lo espero, quizás las sorpresas es que haya más cartulinitas, más banderas ahora sí derechas, más sonrisa, una sonrisa diferente, yo espero no haya bailes, no sé, no espero mucho, realmente no creo que vaya a ser un debate que vaya a marcar de verdad una diferencia en las votaciones, que vaya a marcar un giro en la historia de este proceso electoral, me causa expectativas a ver si Maynes sonreirá más o si Xochitl traerá otros datos y se los pondré en la cara a la famosa dama de hielo, si la dama de hielo, Claudia Sheinbach, se va a descongelar o seguirá como témpano, no sé, son estas cosas más que me generan curiosidad que lo que como contenido yo pueda escuchar, me da la impresión que no va a haber mucho en cuanto a contenido se refiere, que es lo que al final del día tendría que importarnos, tendría que ser el tema a discutir y no estar discutiendo días posteriores que se nos quede en la mente si el reloj funcionó o no funcionó, si la sonrisa estaba o no congelada, si los tonos de azul o morado que tenían atrás eran los tonos para todos, si sirvió o no sirvió el cronómetro, si el cronómetro funcionó o no funcionó, que son los temas que al final del día se nos quedaron después de un debate, no me gustaría que esto fuera, pero no creo que vaya a ser algo más diferente. Memo. Yo pensé que primero iba a ser Pepe Baez, pero está muy concentrado Pepe Baez. Bien, voy primero yo entonces. Vas, vas Memo, vas. Los debates es parte del show democrático, en esencia una campaña política y yo creo que lo deja muy bien claro lo poco o mucho que hemos leído de las memorias de Peña Nieto, ¿no? Y creo que lo que hemos leído deja claro el panorama de hace seis años, pero nos despeja interrogantes de lo que es este proceso electoral. El debate es un show democrático, ahí está en la tele, te guste o no, pues habrá quienes lo tenemos que ver porque es nuestro trabajo, habrá lo mejor quien sí quiera ver cuál es el próximo chiste del candidato de Movimiento Ciudadano y no esperaremos mucho de Claudia Sheinbaum porque es claro que la Cuarta Transformación es un proyecto de nación, como ellos lo dicen y que de pronto nos olvidamos que la mañanera es la repetición constante de lo que para ellos como grupo político es su visión de país y su proyecto de nación. Para ellos lo importante, como lo dicen los eslogans de la propaganda, es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ese proyecto va más allá como lo dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de su persona. El reto, porque estamos hablando que faltan menos de 40 días para la elección del domingo 2 de junio, el reto de Morena es demostrar que sí funcionó lo que el presidente hizo pública, su estructura de programas sociales que al final de cuentas es una estructura clientelar y pone a prueba a todos los políticos que vienen de un partido político o de otro, de los que ahora son oposición y les va a poner a prueba la lealtad de esos políticos. El resultado lo sabremos más allá de las encuestas, quizá con las tendencias a las pocas horas, pero el debate es solamente eso, es un show de televisión y de redes sociales. A ver qué apodo se nos ocurre ahora. Pepito, lamento que no hay NFL ahorita que estemos en descanso de temporada, creo que fútbol mexicano no tenemos ningún partido bueno el domingo, entonces yo esperaría pues por lo menos ver alguna algo atractivo para comenzar mi semana con optimismo, lo cierto es que tengo la obligación laboral de ver el debate, no espero nada nuevo, tengo que decirlo, nada nuevo, creo que si le juego a José el soñador yo esperaría una Xochitl combativa, una Xochitl con propuesta, esperaría una Claudia Sheinbaum dando la cara por estas situaciones que nos duelen a los mexicanos hoy, que el proyecto de ella es quien está en el gobierno, esperaría un Maynes pues siendo honesto con la población y por lo menos a lo mejor aportando algo de ideas a cualquiera de las dos fórmulas, no que decline, que quede muy claro, pero como eso no va a suceder, mejor espero poder estar con mi hijo comiéndome una pizza o jugando alguna partidita ahí de Xbox, eso es lo que espero para el domingo. Correcto, pues bueno, ahí están, ahí están las opiniones, tenemos que concluir este espacio de análisis, yo les agradezco a cada uno de ustedes, por supuesto a usted que se desveló con nosotros para esta mesa de Expresa TV, a través de esto que estamos denominando Expresa tu Voto 2024, ya lo sabe, próximo miércoles nos vemos literal a la misma hora a través del mismo canal para ahora pues platicar a ver si hubo sorpresas, a ver si hubo combate, a ver si hubo respuesta, a ver si hubo honestidad, como bien lo menciona mi estimado Pepe Baez, yo les agradezco a América Ortiz, muchísimas gracias. muchas gracias, buenas noches. Guillermo. Gracias a todos, buenas noches. Pepito a la distancia, buenas noches, gracias. Muchas gracias, un abrazo con mucho cariño a todos. Soy Víctor Gómez, muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Expresa tu Voto.